Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se ha dado un uso y abuso indiscriminado de productos de limpieza y geles antibacteriales. Por ello, el Colegio Jalisciense de Salud Pública y el Colectivo Ecologista Jalisco hicieron un llamado a que las personas den un uso adecuado e informado de los productos de limpieza, advirtió Maite Cortés, directora del Grupo Ambientalista. Por ejemplo, los niños no deben usar gel antibacterial, salvo en ocasiones excepcionales, porque la piel de los pequeños tiene mayor capacidad de absorción. Tiene que ver con la preocupación que tenemos en el colectivo de que por la emergencia y la cosa de que todo el mundo se quiere proteger, pues se están embarrando productos tóxicos, se están vendiendo geles antibacteriales, geles antibacteriales sin etiqueta y no sabemos qué ingredientes tienen ni en qué concentraciones. Hay gente que está vendiendo limpiadores de grado quirúrgico industrial, disfrazados de domésticos, sin condiciones de aplicación y además se satura el aire interior de los hogares y pues la inhalación de sustancias químicas tóxicas se incrementa, además de por el encierro. Las organizaciones de especialistas exhortaron a proteger la salud evitando el uso de sustancias químicas que comprometen la capacidad del sistema inmunológico y recordaron que estas sustancias terminan contaminando los cuerpos de agua y la vida que ahí albergan e incluso se afecta la calidad del agua para el consumo humano. Los colectivos apuntaron que la legítima preocupación por evitar el contagio de COVID-19, aunado a los hábitos de consumo reforzados por la publicidad, hacen que se considere normal exponerse a los productos químicos comerciales que pueden ser causantes de enfermedades y que salen de los hogares a través del aire o el drenaje y se dispersan en el medio ambiente, contaminando el agua, el aire y el suelo. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.